Amigos Unidos de San Andrés es la designación que se dio a la nueva asociación de ciudadanos que se preocupan por darle a la colonia San Andrés de Guadalajara el perfil cultural y rescatar de aquella zona su participación en la historia, en la política e incluso en la revolución armada que en su momento, allá por los años 70, dejó recuerdos imposibles de borrar en Jalisco. Oigamos a Bertalilia Gutiérrez, fundadora de la asociación. ¿Qué van a hacer? Sí, se llama Asociación Amigos Unidos de San Andrés y somos un grupo, como su nombre lo dice, que nos conocemos desde la infancia y queremos hacer cosas en beneficio de nuestra comunidad. Aquí de San Andrés crecimos todos juntos aquí. ¿Qué tipo de cosas? Queremos hacer talleres, queremos hacer eventos culturales. La asociación tiene como fin eso, actividades culturales. Unirse, aunque nunca estuvieron desunidos, puesto que la mayoría de ellos formaron parte de los grupos que en los años 70 tomaron las armas para frenar los abusos de la FEC en la Universidad de Guadalajara y posteriormente evolucionaron hasta llegar a formar parte de los grupos armados Unión del Pueblo, Frente Revolucionario Armado del Pueblo. Y la Liga 23 de Septiembre, 40 años después, pretenden brindar nuevas opciones culturales y políticas, dar a la sociedad la posibilidad real de opinar y decidir sobre el destino de nuestro país. Así lo manifestó Leobardo Héctor Uriel Yobato, miembro de la asociación. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva hacia nosotros formar cuadros, desde entonces eso lo pretendíamos formar cuadros, que participen dentro de la cultura y participen dentro de la política para esperar una vida mejor para todos nosotros y para todos los mexicanos. O sea, buscar posiciones para tener opinión, me imagino. Sí, buscar espacios, buscar espacios dentro de la cultura y dentro de la cuestión política. ¿Alguna ocasión pertenecieron a grupos armados? Ahora, pretenden recordar todo aquello desde el punto de vista de la cultura, aunque la lucha continúe en los terrenos de la democracia. Así lo comentó Javier González, fundador de Amigos Unidos de San Andrés. La idea de todos ellos fue luchar por la educación popular y por mejorías para los trabajadores. Hoy estamos recordando a 45 años a todo ese grupo, muchos de los que participamos en ese tiempo pudimos hacer estudios profesionales. Y todas esas gentes que estamos todavía trabajando, que seguimos vigentes, que seguimos activos, estamos ahora siguiendo su ejemplo y aplicándolo, tratando de hacerles llegar a la comunidad servicios médicos, legales, educativos. Y tenemos testigos culturales también como el día de hoy, que va a haber una obra de teatro, rememorando aquellos acontecimientos. Señal informativa, Rodolfo Chávez Calderón.